Salve, vecino, mazano, comadre, mazano, sigo de pie, mazano, un, dos Perdona todas mis palabras tontas, no olvidé de tantas cosas Que te hacía muy feliz, no olvidé de los detalles, los poemas y las rosas Aquellas tan hermosas que nunca te di Juraste amarme eternamente, quisiera ser valiente, pero no puedo fingir Hoy se mueren nuestros sueños, las promesas que elegimos y que ya no cumplimos Solo queda de ser Y adelante todas las cosas, y no olvides nada, esa última rosa La primer mirada que se muera es la historia Para aprender, para aprender Puedes marcharte tranquila, yo voy a estar bien mi vida No termina, y aunque lloraré, me quede el alma y la alfonía Para aprender, para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que se perdé No te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie Y adelante todas las cosas, y no olvides nada, el sabor Dime Rosa, la primer mirada Que se muera es la historia Cuando tú me des la espalda Puedes marcharte tranquila, yo voy a estar bien mi vida No termina, y aunque lloraré, me queme el alma y la alfonía Para aprender, para aprender Para aprender Estoy acostumbrado a las derrotas Claro que se perdé Y no te preocupes por mí No te preocupes por mí Yo sigo de pie No te preocupes por mí Yo sigo de pie Música Te dicen que no te merezco, que no te convengo, que soy de lo peor. Que nunca podré ser tu dueño, que es una locura y yo un soñador. Música Te escucharás, que no voltearás ni a mirarme, que soy un don nadie y tú. Música Y van a saber, yo te amo, solamente en ti y nada más. Música 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 Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Música 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 Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera, a un amor que me hace daño. Música 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 Música